Bienvenido otra vez a la Escuela de Real Estate de Ray Suárez. Hoy día vamos a estar hablando otra vez del curso de Real Estate, cómo prepararse para todo el tema que es de bienes raíces. Bueno, ¿quién puede beneficiar de este curso de Real Estate? Cualquier persona que está interesada en hacerse agente de bienes raíces o también sacar la licencia de broker, este DVD lo puede ayudar y te puede preparar para el examen estatal. Entonces, cualquier persona que está preparándose para un examen estatal, también este DVD lo va a ayudar para tener todo el conocimiento de la terminología, de los conceptos, de las jergas, de las siglas que usan en el campo de bienes raíces. Así que si quieres ser agente de bienes raíces o Real Estate Broker, también esto te va a ayudar preparándote para este examen estatal. También este DVD lo puede ayudar para la persona que está interesada en comprar casa. Entonces, homebuyers, la persona que por primera vez quiere comprar o por segunda vez están comprando su casa o para los inversionistas, este DVD también los va a ayudar a entender todos los conceptos, especialmente las reglas y las terminologías que usamos aquí en los Estados Unidos para comprar. Entonces, de nuevo, los inversionistas pueden venir de diferentes sitios. Pueden venir de la China, pueden venir de Europa, de Sudamérica, pero de nuevo, este DVD también lo va a ayudar a esas personas que están interesadas también como inversionistas a comprar propiedades aquí en los Estados Unidos. Bueno, de nuevo, hablando del tema, en este campo de bienes raíces se puede ganar bastante dinero y durante los últimos seis años muchas personas que hicieron el curso se han ganado bastante dinero en el campo de bienes raíces. Entonces, no, el campo ahora mismo, todo el mercado nacional y también a un nivel mundial está un poco lento, pero no, el bienes raíces siempre va a estar ahí con nosotros. La economía nunca va a llegar a un punto que no vamos a necesitar casas. Entonces, esas casas alguien las va a tener que vender, alguien va a tener que traer el comprador. Y por hacer este tipo de trabajo, nosotros lo pagan una comisión. De nuevo, ya hemos visto que una comisión, una casa, vamos a estar usando el ejemplo de una propiedad de $400,000. Entonces, esa casa, el vendedor quiere vender esa casa y va a contratar a lo que se llama un listing agent, un agente del vendedor. Esa agencia le va a cobrar, puede ser 6%, 7%, pero yo estoy recomendando que le cobren 8% ahora mismo. Entonces, la comisión en total sería $32,000. Ahora, de ese 8%, de esos $30,000, $32,000, el 3% se va a pagar al listing agent. Entonces, serían aquí $12,000. Y el 5%, de ese 8%, se le va a dar al buyer's agent, a la gente del comprador. De nuevo, queremos incentivar el mercado y por eso necesitamos cobrar un poquito más de comisión. Así le podemos dar, incentivar a un agente del comprador para que me traiga el comprador. Entonces, aquí el 5% de $400,000 serían $20,000. Ahora, el commission split es la comisión en la agencia donde ustedes van a estar trabajando. Y hay diferente commission split. Puede ser un commission split de 50%, 60%, 70%, 80%. En este ejemplo, estamos viendo un commission split del 70%. Del 70%. Entonces, aquí, si tú listaste la propiedad, tú trabajaste con el vendedor, tú vas a ganar el 70% de $12,000, que serían $8,400 en este lado de la transacción, lo que se llama un side. Ahora, también, si nosotros somos intermediarios o trabajamos como transaction broker, también podemos trabajar al otro lado de la transacción y también podemos ganar otro 70% de los $20,000 y ganarnos un $14,000 por este lado de la transacción trabajando con el comprador. Entonces, aquí en los Estados Unidos, nosotros podemos trabajar con el vendedor y el comprador. De nuevo, siempre que lo declaremos en una disclosure, y ese disclosure ya lo habíamos hablado en el primer DVD que se llama el intermediary y también transaction broker. Entonces, puedes hacer las dos comisiones. No te olvides también, si tú eres broker, si te estás preparando para sacar tu licencia de broker para luego abrir tu propia agencia, entonces, tú puedes también ganar de la producción de los agentes. Entonces, si el commission split, tú le estás dando el 70% a la gente que está trabajando en la agencia tuya, tú te quedas con el 30%. Entonces, en este ejemplo, si tú eres real estate broker, te ganaste el 30% de los $20,000 que serían $6,000. Ahora, imagínate, si tú como agencia tienes 10 agentes que están produciendo esto mensualmente, 10 por 6,000 serían $60,000. Entonces, otra fuente también de dinero que pueden estar mirando de prepararse para obtener la licencia de real estate broker. Y de nuevo, aquí nosotros lo preparamos para que puedan tener toda la licencia. Puedes sacar la licencia de sales associate, de real estate, puedes sacar la licencia de real estate broker y también puedes sacar la licencia de mortgage broker también. No se olviden que cuando este vendedor vendió la casa, él se convirtió en un comprador porque él va a necesitar comprarse otra casa. Y si tú le ayudas a conseguir esa otra casa y ayudas a financiarte, puedes ganar otra comisión además de esta que te estás ganando. Y lo mismo, si tú estás trabajando con el comprador y lo ayudaste a financiar este préstamo para comprar esta casa, también te estás ganando la comisión de mortgage broker también. Que en este caso puede ser otro $12,000 además de la comisión que te ganaste de real estate. Entonces, vayan pensando eso también. Ya deben estar pensando en entrar en el campo hipotecario. Y de nuevo, toda la terminología que van a estar aprendiendo va junta. La formación hipotecaria y la formación de real estate es algo en conjunto que siempre tiene que ir junto. Porque la transacción de bienes raíces no se va a dar a cabo a menos que se consiga el préstamo o el dinero. Eso lo vamos a estar hablando. Bueno, como acabamos de ver, entonces las transacciones que estamos viendo aquí son de $400,000 dólares, que es el ejemplo que estamos usando. Pero de nuevo, tú puedes dedicarte a lo que se llama el luxury market. El luxury market. Entonces, este luxury market son de casas de $5 millones de dólares, $10 millones de dólares, $20 millones, hay $50 millones de dólares. Hay todo tipo de propiedades que tú puedes conseguir y estar trabajando en ese luxury market. Así que no se vayan a limitar tampoco. Aunque aquí estamos usando el ejemplo de $400,000, no te vayas a limitar. Porque si tú tienes conocimiento de ese mercado o tú mismo aprendes y desarrollas con otros DVDs que tenemos cómo entrar en el luxury market, entonces puedes ganar más comisión también. Y de nuevo, solo con una venta haces lo que un agente que está vendiendo casas de $400,000, $200,000. Solo con una venta de una casa de $50 millones de dólares, no vas a ganar por dos o tres años lo que esa gente hubiera ganado. Así que también hay que pensar en eso también. Hay que pensar en grande y enfocarse en hacer cosas grandes también. Ahora, cuando el comprador depositó ese dinero en una cuenta de escrow, ese dinero se llama earnest money deposit. Earnest money deposit. Y lo vamos a colocar en una bodega. En una bodega que se llama un escrow. O también una bodega bancaria que se llama un trust account. Es una cuenta bancaria que lo vamos a colocar y ese dinero, de nuevo, es para el propósito de comprar esta casa, lo que se conoce como earnest money deposit. Son cuentas para depósitos en garantía. También se conocen en español como cuentas fiduciarias y también una cuenta de fideicomiso. Ahora, cuando al agente de bienes raíces, al sales associate, le entregan este dinero, él tiene un día para entregárselo a su broker. Entonces, si se lo dieron el martes, él tiene máximo el día miércoles para dárselo a su broker. Y el broker tiene tres días para depositarlo en la cuenta de escrow. Ok. Entonces, de nuevo, si se le dieron el día martes este cheque de earnest money deposit, el sales associate tiene máximo el día siguiente que sería el miércoles. Y el broker tiene tres días contando con esos miércoles. Entonces, sería miércoles, jueves y viernes que el broker tiene para colocar ese dinero en una cuenta de escrow. Ok, esa cuenta de escrow también puede ser un cheque posfechado que le den al agente de bienes raíces. Pero si le dan un cheque posfechado, siempre van a necesitar la aprobación del vendedor. Entonces, antes de recibir un cheque posfechado, asegúrese que ese vendedor está de acuerdo que pueden recibir. Ustedes como agente pueden recibir ese cheque posfechado. El cheque, el dinero que lo van a depositar en una cuenta de escrow puede ganar interés o no ganar interés. Y también puede estar en un banco comercial, una asociación de crédito, un banco de ahorro, una compañía de título y también con un abogado siempre y cuando que ellos tengan un poder de fideicomiso. Ok. Entonces, tiene que tener un fiduciary responsibility, lo que es una fideicomiso por responsabilidades. Ok. Esta cuenta de escrow también se conoce como un trust account. Es la cuenta del comprador y la cuenta de fideicomiso. Dependiendo, si vas a tomar el estado, a veces el examen estatal también le da el nombre en la cuenta de plica. Pero no, es una cuenta de fideicomiso, es una cuenta del comprador donde el earnest money deposit se va a colocar en este tipo de cuenta. De nuevo, es un depósito de monafe. Y no podemos hacer lo que en inglés se llama commingle. Commingle. El commingle es mezclar el propio dinero tuyo con el dinero de tu cliente. Ok. Eso no se puede hacer eso. No se puede hacer un commingle y mezclar este dinero del cliente con el tuyo. Es ilegal. Se llama commingle. Y conversion es la malversación de fondos. Ok. Entonces no puedes tampoco hacer con ese dinero algo que no estabas autorizado a hacer. Entonces no te puedes ir a vivir la vida loca a Cancún con esos 10 mil dólares que el comprador dio como un depósito de buena fe. Qué bueno,